Nancy Duplada y Carla Peterson disfrutaron una divertida tarde de chicas. Nancy Duplada y Carla Peterson son la prueba viva de que existen amistades para toda la vida. Las actrices se conocieron hace 30 años atrás cuando juntas protagonizaron el programa de televisión Montaña Rusa. Pero la amistad traspasó la pantalla y las actrices se volvieron tan íntimas que desde entonces estuvieron la una para la otra en las buenas y aún más en las malas. La última vez que trabajaron juntas fue en la tira 100 días para enamorarse, que data ya de 5 años. Es por eso, que buscando ponerse al día decidieron en la tarde de ayer organizar una tarde de chicas y disfrutar de una merienda en una de las cafeterías más exclusivas de la ciudad de Buenos Aires. Ambas compartieron en redes sociales el feliz encuentro. La primera fue Nancy quien subió a su Instagram una foto en la que se las podía ver sonrientes con sus tazas de café y dijo, Nosotras del amor. Te amo. Viva el amor siempre. A los pocos minutos Carla compartió una tierna foto en la que se las podía ver muy abrazadas y etiquetó a su gran amiga. Esta no es la primera vez que las estrellas de la televisión muestran su afecto en la entrega de los Martín Fierro 2019. Nancy y Carla protagonizaron uno de los besos más apasionados de la noche que fue tema de nota en todos los portales. Al año siguiente Dupla reveló algunas de las imágenes más vintage de esta amistad, durante el cumpleaños de Peterson. Nos conocimos una vez pero no nos vimos del todo solo nos disfrutamos por ratitos. Punto pero la vida tiene esas cosas y nos convocan desde afuera para contar una amistad que nos obligó a permanecer juntas tanto y divertirnos como locas. Punto gracias x eso. Feliz cumple poi loca amorosa divertida sería. Punto glamourosa confidente aunque pase mucho tiempo siempre vas a estar en mi te quiero. Acá guardando energía para abrazarte y besuquearte a mi estilo arroba petersoncarla. Le dijo en aquella oportunidad muy cariñosa Nancy Dupla a su amiga fiel.